Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Que no te valorizo nunca y que nunca lo hará Que solo quiso llorar, pero tú lo amas Que no te valorizo cuando con eso te hechizo Que solo te utilizo y hasta te embarazo Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Llorando por un hombre que no vale un centavo Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo